Aquí te estoy Y te estoy a la puerta Si alguno oye mi voz Abre la puerta de su alma Cenaré y él conmigo Y aquí estoy a la puerta Si alguno oye mi voz Abre la puerta de su alma Cenaré y él conmigo Te alabamos Señor Te alabamos Dios, Dios, Dios Ayuda mi grupo Señor Unidos de Jehová Señor Y aquí estoy a la puerta Si alguno oye mi voz Abre la puerta de su alma Cenaré y él conmigo Y aquí estoy a la puerta Cenaré y él conmigo Si alguno oye mi voz Abre la puerta de su alma Abre la puerta de su alma Cenaré y él conmigo Cenaré y él conmigo Así te alabamos Dios Así cantamos Dios Son el grupo último de Jehová Dios Santo Dios Corre 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 Gracias por ver el video